Que no sé cuál será la verdad, ¿no? Lo único que yo a él es el padre de mis hijas, a veces se le chispotea y empieza a hablar tonterías. Es que es un pito fechistoso. Que ayer me dio mucha indignación, que mi indignación que enseñó, sigue enseñando los vouchers que da a mis hijas, y eso me parece ridículo, en realidad. En el problema que él pueda tener con Barbarita, ella es mujer. Yo fui testigo porque cuando se iba a traer a ella, a Barbarita... ¿Desde Cuba? Así es, ella, Barbarita, trajo su orquesta, porque ya se fue la condición. ¿Con instrumentos? Claro, porque la orquesta se iba a formar acá. Pero ella dijo, yo ya tengo mi orquesta, entonces podemos traerla. Y hasta donde yo sé, los instrumentos que dice él, que le ha robado, son de ella. Ahora yo no sé si habrán comprado otros instrumentos después acá. Ahora dice que ella le ha sacado de las cenizas a Dayron, pero me sorprende porque en el verano se daban piquitos con Dayron, y ahora dicen que incluso Dayron canta desafinado. Lo que pasa... Que es un desafinado, pero ellos hacían show juntos. Exactamente, lo que tengo entendido que no... No, no, o sea, estando ya acá, celos profesionales, qué sé yo, no sé. Yo ya no estuve ahí presente, ¿no? ¿Tú crees que realmente Cintia Esquerra ya no está embarazada? Yo no opino de terceras personas, en realidad no me interesa la vida de ella ni de él, su vida personal y la verdad pues no... Hay gente que dice que nunca estuvo embarazada. Bueno, no sé, ¿no? Ya el tiempo lo dirán, ¿no? Y están diciendo que Dayron rompió ya la relación con Cintia Esquerra. Bueno, yo no sé si él estará preparado, la pregunta más bien es dársela a él, ¿no? ¿Él está preparado para tener un tercer hijo si es que no puede con dos? Uy, uy, uy. ¿Y el tatuaje que se ha hecho? Ah, eso ya es problema. Se lo tendrá que borrar como Katy García, si se borró el del churrito, ¿no? Con lejía. ¿Qué te puedo yo decir? Es como que yo ahora me haga una D y un signo musical. O sea, después la gente dice... ¿Quién sabe por qué es? No, porque voy a contar... ¿Del difunto? ¿Del difunto? ¿O del que está ahora? Oye, ¿verdad que se parecen un poquito, no? Solamente que en versión mejorada y más alta. Pero no has visto los labios del dandy, que si uno los labios... Ya te enamoraste ahora. No, para mirarlos está bien los labios... Alerrando a un hombre ajeno, oye. Pero los dos cubanos cantantes, y tienen como que un ventarrón, solo que uno es más grande. Pero es más guapo, más guapo el dandy. Ha mejorado, ha mejorado. Ha crecido un poco, ha crecido un poco. No sé, no sé. No sé. Uno tiene que avanzar. Solo dicen ustedes. Es importante, es importante. ¿Cómo haces a Anelie para enfrentar a tantas fans que se le acercan, que se le avientan, que quieren un beso? ¿Cómo? ¿Cómo haces? Ay, pero si se para al costado del novio, así como ese cuerpazo y la cara del huachimán, yo saldría a arrancar. Porque con lo extremadamente celosa y posesiva que eres. No, 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 tampoco tanto, tampoco tanto. Tiene que hacer su trabajo, también es cantante. Tampoco tanto. A mí no. Lo que pasa es que ahí Juana estaba con unos traguitos. La Juana, la colombiana. Y ahí Juana se le aventó a querer robar cámara, qué sé yo. Yo quiero saber algo. Tú dijiste que tú has visto alguna situación ahí entre Juana y Juana, la colombiana. Puede que Juana dijo que Juana huele rico. Se le quedó. ¿Pero a ti qué te importa? No, no te importa. ¿A ti qué te importa? Lo que pasa es que hay gente que le gusta aparentar algo que no es. Ay, perdón, perdón. No lo toques, no lo toques. No, es una broma. No lo toques. Yo sé que es igual, pero ahí hay amigos, sus cuchis, ¿ah? Sus cuchis, ¿ah? Todos los jueves va a llorar León. Ay, León, no va a estar pero de cabeza, está con su amigo Arche. Oye, pero Cánchez o se la pone? Cánchez o la pone el mismo. Oye, pero Cánchez o pone su plata. Cánchez. Ay, está León. Bueno, la verdad, vamos a decir la verdad porque la gente ve. Claro. La gente va al tumbado y ve. Lo invitan. Por canción. No, 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 no. Uy, qué. Te va a dar.